Buenas tardes a todos. Bienvenidas, futuras mamás, a un nuevo vídeo. En esta ocasión, vamos a tratar un tema súper interesante. Presentamos, todo lo que tienes que saber, sobre el tapón mucoso, durante el embarazo. Comencemos con este vídeo. ¿Qué pasa si estás embarazada? El tapón mucoso es una secreción ubicada en el canal cervical, que durante el embarazo mantiene sellado el cuello del útero, constituyendo una barrera físico-química e inmunológica. Se forma alrededor de la semana 7 de embarazo, y su función es muy importante durante la gestación, ya que protege de la entrada de gérmenes y otros agentes infecciosos. Esta sustancia suele ser de color transparente, amarillento o marrón, que a veces aparece teñida de sangre, con tonos rojizos. En el embarazo a término, expulsar el tapón mucoso, es signo de la inminencia del parto, que puede producirse en horas, o en días, tal vez semanas. Algunas mujeres no notan que lo han expulsado. La expulsión se produce, porque el cuello del útero, comienza a dilatarse al aproximarse el momento del parto. La mujer notará una cantidad pequeña de flujo mucoso, viscoso y espeso. Se puede perder de una sola vez, o en forma de flujo vaginal intenso, durante varios días. Esto suele deberse a una rotura de capilares, que se produce con el borramiento, o la dilatación del cuello del útero. Las relaciones sexuales, o un tacto vaginal, también pueden afectar el tapón mucoso, y provocar un flujo sanguíno lento, incluso si el parto no va a empezar en los próximos días. Por ello no es necesario acudir al hospital, si se produce solo el desprendimiento del tapón, y no hay contracciones rítmicas, o no se ha roto la fuente. En cualquier caso, si se notan pérdidas de sangre muy roja, y abundante, si hay que avisar al ginecólogo, y acudir al hospital para determinar la causa, ya que puede ser señal de una complicación. Atención. Síntomas, de alerta. Si la mujer detecta el desprendimiento del tapón, conviene consultar al ginecólogo, si conviene evitar las relaciones sexuales, y los baños, ya que el útero estará más expuesto a infecciones del exterior. La expulsión precoz del tapón mucoso, antes de llegar al término de la gestación, es un síntoma de parto inmaduro, y pretérmino, podría ser por cervix incompetente. Acude a un hospital, es mejor prevenir. Llegamos al final de este vídeo. Espero te sirva, esta prueba casera de embarazo, y puedas obtener el resultado, que tanto estás esperando. Recuerda unirte al grupo oficial en Facebook, Futuras Mamás Oficial 2020, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Un saludo a las futuras mamás, que están apareciendo al final de este vídeo. Nos vemos en algunos días, con un nuevo vídeo. Gracias por la atención. Hasta la próxima, futura mamá. Gracias por ver el vídeo.